En esta era hiperconectada, muchos detalles se nos pasan de largo. Falta de trabajo, inflación, inseguridad y demás problemas nos nublan el juicio. Nos distraen con falsas promesas, con esperanzas a corto plazo, para así depositar todas nuestras expectativas en una persona, una causa o evento deportivo. Mientras tanto, algunos o pocas personas marcan la diferencia y nos brindan un poco de luz ante esta realidad caótica. Y es el caso de Ben Garrison, el dibujante más censurado en la historia, el gran mensajero de la realidad tapada por los medios de comunicación. En sus dibujos destacan sus mensajes encriptados y su análisis agudo desde el punto de vista conservador. Sus blancos predilectos son el Partido Demócrata y sus contradicciones progresistas. Por ejemplo, en esta viñeta vemos la contradicción de Kamala Harris y la política migratoria de Estados Unidos. En las elecciones se oponía a la política de Trump frente a este problema. Hasta aquí todo perfecto. Pero ahora vamos a escuchar lo que piensa en este momento, dos años después, Kamala Harris sobre la inmigración ilegal. La admigración es la estrategia de las negras mexicanas. No vayan. No vayan. No vayan. Los Estados Unidos seguirán continuar en enforzando nuestras leyes y asegurarnos nuestra brindad. Aquí hay métodos legales por los que puede y sea que ocurrir y puede ocurrir. Pero nosotros, como una de nuestras prioridades, descargarán la migración ilegal. Al actor James Woods por su favoritismo hacia Trump. Y como la red social censura a los conservadores, pero deja rienda suelta a los progresistas y a los demócratas. E incluso, se llega al límite de permitir que los extremistas talibanes, si escuchen bien, los extremistas talibanes tengan lugar en esta red social. Pero un candidato en plena democracia no puede expresarse. Para peor, consultado por la justicia, el dueño de Twitter admite, sí admite, la censura a Trump. Años atrás, Ben Garrison retrataba fielmente la censura solapada a Donald Trump. Vean estos dibujos. A raíz de estas declaraciones de un enfurecido Donald Trump, que les dio todas las Big Tech para poder desarrollarse en Estados Unidos. Y estas le pagaron con censura y la cultura de la cancelación. En el momento de la injusticia, el gobierno de la justicia, el presidente 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 de la justicia. Creo que será un error catastrófico para ellos. Están divididos y divisivos y están mostrando algo que he estado prediquiendo durante un tiempo. He estado prediquiendo durante un tiempo. Tienes personas no actuaron acerca de eso. Pero creo que la Big Tech ha hecho un error terrible, y muy, muy malo para nuestro país. También retrata la emisión descontrolada del gobierno de Joe Biden para financiar los déficits fiscales y ahogar al contribuyente americano de impuestos y en otra caricatura retrata fielmente la creciente presión fiscal al contribuyente americano La tasa de inflación continúa su sostenido auge en Estados Unidos a medida que la economía se reactiva tras la pandemia y en junio el acumulado anual de la alza de los precios al consumidor se ubicó en el 5,4% según informó este martes la Oficina de Estadísticas Laborales Esta tasa de crecimiento en junio es la mayor desde verano de 2008 Ben Garrison retrata también fielmente la obsesión de Biden con Trump la culpa de todo y también le dice que todos los males de Estados Unidos es por su culpa y aquí hay un gran ejemplo Supongo que no debería disculparme pero sí me disculpo por el hecho de que Estados Unidos en la última administración se retiró de los acuerdos de París y nos puso en una posición incómoda Todas estas imágenes y videos que te estoy mostrando es solo un pequeño porcentaje de lo que este magistral artista nos quiere advertir En todos estos dibujos hay mensajes encriptados Hay que mirar con mucha atención los detalles y las expresiones de los protagonistas Algunos los tildan de conspiranoico Otros de mensajero privado de lo que Trump no quiere decir Pero lo cierto es que todo lo que denuncia en sus dibujos se cumple ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!